Os prometo que desearía que me gustase este juego, os lo he dicho muchísimas veces, y no es que me disguste, os lo he dicho también una auténtica barbaridad de veces, y siempre que traigo un vídeo sobre Naruto, Cross-Boruto, Ninja Voltage, digo exactamente lo mismo. Creo que es realmente espectacular el hecho de que estos desarrolladores cuiden tantísimo el juego, pero, por desgracia, no llego a disfrutarlo todo lo que me gustaría porque el gameplay, a pesar de que también me parece muy interesante y que es una idea brutal el hecho de poder equipar a tus ninjas favoritos con las técnicas que te gustan y poder jugar a un gara de 6, 7, 8 formas distintas, lo cual me parece sobre el papel increíble, pues tiene un serio problema y es que, pues bueno, creo que lo que son los... sí, los muebles, lo que vienen a ser los muebles, las trampas que pones por el mapa, pues le quitaron toda la gracia a este juego y en sí, pues el resto de muebles de juego, como las Sam's y tal, pues nunca me parecieron especialmente interesantes. Sin embargo, hay que reconocer que este juego es lo mejor que tienen los fans de Naruto a día de hoy. Sí que es cierto que no es difícil, el otro juego disponible de Naruto es nada más y nada menos que el Shinobi Striker y, bueno, digamos que funciona bastante regular. Igualmente quiero traer algún videíto del Shinobi Striker, no me malinterpretéis y es que, bueno, por desgracia los fans de Naruto no tenemos gran cosa que hacer a día de hoy más que mendigar por ese tipo de jueguitos, ya sea este, Naruto Gross Boruto Ninja Voltage o el otro, Naruto Tu Boruto Shinobi Striker, si no recuerdo mal se llama. Pero es que, la verdad es que con el... bueno, con la celebración del 20 aniversario estoy bastante contento de lo que han entrado en Naruto Gross Boruto Ninja Voltage y es que, pues bueno, siempre lo he dicho, en cierto modo me declaro bastante hater de Boruto, lo siento, sé que hay mucha gente muy fan, es lo que hay, o sea, yo siempre obviamente voy a respetar a la gente que le gusta y, de hecho, siempre lo he dicho, oye, no hay persona más feliz y no hay cosa que me dé más rabia que otra persona sea capaz de disfrutar de algo que yo no soy capaz de disfrutar, de verdad, me alegro muchísimo por la gente que es capaz de disfrutar de Boruto, yo personalmente no lo hago, pero la verdad es que Naruto Gross Boruto Ninja Voltage, cosas de Boruto tiene las justas y es que, pues bueno, ya lo revisamos el otro día y tiene muy, 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 muy poquitos personajes de Boruto, aproximadamente de todos los que hay, que hay una auténtica barbaridad, creo que tenía como 10 o 12, o sea, lo cual, pues bueno, hace que bueno que puedas, para un fan de Naruto, centrarte sobre todo en sacar a tus personajes favoritos de lo que es la serie original, sería Naruto y Naruto Shippuden, así que por ese lado bastante bien, bastante contento, hace poco me dieron este tipo de personajes que me dan bastante vergüenza ajena, la verdad, o sea, no sé a vosotros, pero a mí me cuesta bastante mirarles a la cara, sobre todo a este ojito mago que da bastante vergüenza ajena, sin embargo, hay cosas tan bonitas como esta Conan versión de verano que también están súper, súper espectaculares, de verdad que ojalá me gustase este juego, ojalá me gustase este juego porque es que, bueno, es posiblemente el mejor juego de Naruto que ha salido en términos de desarrolladora, porque de verdad que se le ocurre una auténtica barbaridad, de hecho, para esta celebración del 20 aniversario de Naruto, la banda sonora que han puesto, lo cual me llama bastante la atención y por lo cual no estaréis escuchando la banda sonora del juego, es esta de aquí. Me parece increíble, de verdad, no la puedo dejar por obvios motivos, porque está el copyright aquí en YouTube y tal, pero oye, me parece súper guay que te metan un opening, como por ejemplo hacen los de Dragon Ball Legends cuando hay una celebración súper, súper tocha, y también lo hacen los de Dokkan Battle últimamente con las bandas sonoras de las películas y tal, no sé, me mola mucho y es que al final, pues bueno, este es un juego de Bandai y se nota que lo lleva, pues bueno, que tiene licencias, que tiene cositas. Pero bueno, como os mencionaba, recientemente con el aniversario de Naruto y, bueno, con lo que es la programación del juego, supongo, han aparecido dos personajes, los cuales me hace mucha ilusión que aparezcan, que es nada más y nada menos que Sasuke Chiquito y ahora, recientemente, nuestro querido Naruto Chiquito. Me hace mucha ilusión, de verdad, me hace mucha, mucha ilusión y es que, bueno, para mí es mi saga favorita, Naruto Chiquito a mí me parece siempre y siempre me ha parecido mejor que Naruto Shippuden y sí que es cierto que lo que voy a hacer va a ser esto, voy a quitar la, voy a quitar el sonido de la música y así nos, BGM, creo que es BGM, no lo sé, a ver, creo que sí, exacto. Naruto Chiquito siempre ha sido mi serie favorita, Naruto Shippuden me gusta muchísimo, pero en general, por favor, Chiquito yo creo que tiene una, tiene un algo especial que no se puede comparar con absolutamente nada. Y ha aparecido Sasuke y ha aparecido también este Naruto, Naruto del cual vamos a probar sus técnicas, ha aparecido también junto con un Hashirama, al igual que el Sasuke apareció con un Madara y aquí tenemos las técnicas, que si no recuerdo mal ahora los personajes vienen con cuatro técnicas, una ultimate tocha y luego otra, bueno, no lo sé, es que últimamente los personajes siempre vienen con este tipo de, de, cómo decirlo, de, de técnicas, sí, que siempre vienen con una técnica especial, últimamente las ultimates son bastante más tochas, no sé, no sé exactamente cómo se le llama este tipo de ultimates, pero son estas que estáis viendo por aquí, que se van cargando conforme va avanzando la stage y realmente no sé muy bien qué significa, pero bueno, como os mencionaba, Naruto de los Boruto Ninja World y si es que no hay mucho que mencionar, el juego, como siempre, tiene cositas muy buenas, también para mí tiene cositas bastante malas, pero bueno, eso como siempre es su opinión y en general, pues bueno, está bastante pulido. La mayoría de los personajes tienen básicos totalmente personalizables, o sea, totalmente característicos de ellos mismos, por ejemplo, también estuvimos probando en su momento al Sasuke, el Sasuke que apareció la actualización pasada y por ejemplo, el combo de básicos era prácticamente el Sissi Dendon, lo cual, pues bueno, me parece súper súper top. Así que sin más, vamos a probar lo que serían las técnicas de estos personajes, que como siempre tampoco es que sean especialmente espectaculares, pero bueno, es que te permiten customizar mucho el personaje, de verdad que a mí me parece una auténtica maravilla, es que no puedo decir más que cosas buenas sobre lo que es el... pues bueno, cómo lleva en este juego, incluso si el juego no me gusta en términos de gameplay, porque ya habéis visto ahí que nada más entrar a la stage, por algún motivo, en una stage en la que quieres probar la técnica, me han metido 40 bombas de humo, las cuales hacen que falles básicos y cosas por el estilo, te quitan visibilidad, no sé, ese tipo de cosas de verdad que nunca las he llegado a terminar de entender. Pero bueno, aquí vemos el bufito del chakra de nueve colas, súper súper guapo, Naruto One Tail, este es el primer rotuto, este es el primer rotuto de Naruto, creo que es Boruto Ninja Voltage, y eso mola mucho, ahí estamos viendo que te buffas, que spuneas a los enemigos, los paralizas, también les pegas un golpe a la hora de transformarte, no sé, muy 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 top, muy top, de verdad. Bueno, es simple, obviamente, estamos en un juego de móvil, más adelante han salido juegos mucho más espectaculares, ya lo sabéis, Seven Dead Island Cross, y el propio Black Clover Mobile, que está a la vuelta de la esquina, son juegos que gráficamente y a nivel técnico son mucho más superiores que este, pero bueno, es lo que hay, obviamente, lo que es este tipo de juegos evolucionan, y lo que es la industria evoluciona, totalmente normal, pero bueno, de lo que hay, qué técnicas era esta, uuuh, también te buffa, ahora ya todas las técnicas te buffan, la mayoría de las técnicas ya te buffan, ¿qué haces, qué hago contra Sakura de Mayor? ¿Ponemos un Sasuke? Hombre, ponemos un Sasuke para que tenga algo de sentido, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, simple, pero efectivo, está bien, sin más. En cierto modo es cutre al mismo tiempo, pero es que ya os lo que os digo, al final este es un juego de casi seis años, ¿eh? Con la tontería. Yo siempre lo dije, que Naruto Blazing me parecía mucho más superiores, mucho, mucho, muy superior, mejor dicho, a ver si aprieto a hablar, a lo que es Naruto Cross Voluto Ninja Voltage, pero el tiempo me ha demostrado que, bueno, que Voltage sigue aguantando por aquí, y sí que es cierto que Voltage, pues eso, tiene la licencia de Bandai, ¿no? Tiene, por así decir, el permiso de Bandai, y eso le da un poco más de vidilla. Pero, joder, no sé, me llama bastante la atención, la verdad. ¡Toma! ¿Pero qué? Increíble, la verdad. ¿Qué es eso? ¡Expotea las trampas! ¡Qué guapo! Oye, muy chulo eso, muy, muy chulo eso. Oye, eso mola muchísimo, ¿eh? Eso mola una auténtica barbaridad, no es ningún tipo de broma, ¿eh? De verdad que creo que está bastante chulo, está bastante roto, teniendo en cuenta cómo funciona este juego, el hecho de espotear las trampas es súper interesante. Ya hay muchos personajes que tenían técnicas que se lanzaban hacia adelante, que espoteaban las trampas o que las activaban, mejor dicho. Pero, oye, ¿podría espotearlas? Creo que este es el primer personaje que lo hace. Oye, corregirme si me equivoco, que yo he jugado este juego muy, muy poquito. Pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a intentar sacar las cartitas de Naruto. Ya le tiré también un multi al Sasuke en su día. Así que vamos a intentarlo. Lo primero que voy a hacer, no voy a tirar al cumpleaños. Obviamente el cumpleaños de Naruto es en octubre, ya lo sabéis. Si no recuerdo mal era el 3, ¿no? Cumpleaños de Naruto. A ver si no me sigo olvidando. No recuerdo mal el cumpleaños de Naruto era el 3 de octubre. 10 de octubre. Fake fan. Fake fan expote, ¿eh, gente? Fake fan spotted. No pasa absolutamente nada. Pero no voy a tirar al cumpleaños, a pesar de que estén también los... El resto de cartas y que están las cartas nuevas. Simple y llanamente porque, bueno, prefiero tirar por aquí y así nos centramos en intentar sacar... Porque aquí te garantizan algo. Ahí mira, te dice... Only drops 4 star or higher. O sea que solo te van a salir cartas de 4 estrellas o superiores. A ver, cuesta 150. Pero creo que en el primer multi no me vas a dar 10 cartas, ¿verdad? Ah, pues sí. Mira. El primer multi son 10 cartas. A ver, teniendo en cuenta la celebración, habría que tirarlo, ¿no? Pero es que si lo tiro, me queda justo, ¿no? Sí, me queda justo para el multi de Shinobi Chronicles. Por favor, vamos para allá. Vamos a tirar esto por aquí. Nos quedamos con 400 Shinovites. Y así puedo tirar también el otro multi, el principal, del banner principal, vaya. Pero oye, muy chulo este Summon. Como siempre, siempre lo diré. La animación de Summon de este juego, super sosa, super aburrida. Mira que hay cosas que puedes hacer bastante chulas. Pues no, pues pones una rana a la que tiras de la lengua. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos como mínimo 10 cartas de 4 estrellas. A ver si sacamos alguna de las nuevas que me haría bastante ilusión, la verdad. Me haría bastante, bastante ilusión. Y como siempre, los Splashers de este juego. Una auténtica preciosidad. Eso es algo totalmente innegable. No podemos decir algo que sea distinto a eso. Porque los Splashers de Naruto, Gros, Boruto, Ninja, Volteis, mirad esto. Son preciosos. ¿Eh? No, no. Pequeño lagazo, pero no tiene nada que ver con la rareza de la carta. Por desgracia, es que vamos a sacar, pues, 10 4 estrellas. Como 10 auténticos soles. Y ninguno de los nuevos. Bastante sad, la verdad. De hecho, creo que no he sacado ni una sola carta nueva. Así que, vamos para allá. Obviamente, la carta de Hashirama no la quiero. Está mucho más fuerte, seguramente, que el Hashirama que yo tengo. Que las técnicas del Hashirama que yo tengo. Pero yo quiero a Naruto, la verdad. Me gustaría sacar alguna cartita de Naruto. Esperemos, como vimos, sacar un 4 estrellas o algo por el estilo. De Naruto. Y ojalá, pues, sacar la ulti también. Sería bastante bonito. ¡Ahí está! ¡Cue! Tenemos 4 estrellas de Naruto Team. 3 estrellas del Naruto Six Path. Hashirama. Tienen bastante rate-up este tipo de banners de los personajes que están fea, tú a veces. Lo estáis viendo por aquí, excepto cuando sale el aborto este. Bueno, y aquí Kinkaku por la cara. Kinkaku o Jinkaku. Nunca lo he tenido bastante claro, la verdad. Pero bueno. No van a salir las ultis, ¿verdad? No van a salir las ultis. Nunca salen las ultis. Bueno, la otra técnica de Naruto. Está bien. Ni tan mal. Pero bueno, aquí se quedaría. Dos técnicas nuevas de Naruto. No me esperaba sacar nada, la verdad. Y tampoco me molesta. Si es que ya os digo, si yo a este juego no juego, por desgracia. Y digo por desgracia porque, de verdad, lo he dicho siempre que he traído un videíto de este juego. Ojalá me gustase. ¡Uh, Kaguya! Ojalá me gustase. Pero no me gusta. No me gusta por muchos motivos, por desgracia. Oye, solo he sacado dos cartas repetidas. ¡Qué guay! Meitenumi. Sabéis que este personaje me perseguía en Naruto Blazing. De verdad que yo creo que 2023 va a ser nuestro año, gente. De verdad. Os lo digo totalmente en serio. Espero que 2023 sea nuestro año porque yo creo que ya nos lo merecemos después de tantísimo tiempo aguantando esta vejación constante por parte de las empresas de que no nos saquen un juego nuevo de Naruto. ¿Cuánto tiempo tiene Ninja Voltage? A ver. Naruto, Cross, Voluto, Ninja Voltage. ¿Cuándo ha salido este juego? 2017. 2018, primer año. 19, 20, 21, 22. 5 años. Estará camino del... Bueno, el aniversario es dentro de nada. El aniversario es dentro de nada. En noviembre. Cumplirá 5 años en noviembre. Y va de camino a los 6. Que ya sabéis que fue lo que duró... Bueno, de hecho, Naruto Blazing duró 5 años solo. Al final Naruto Blazing duró 5 años. Un juego que salió un año justo antes. No sé, gente, de verdad. Que espero que... Espero que tengamos algo nuevo. Lo digo plenamente en serio, obviamente, que voy a decir. Espero que este año tengamos algo nuevo porque ya va tocando. Yo por lo pronto me despido, que voy a abrir directo ahora mismo. Recordad que tenéis todo abajo en la descripción. Ya sea Twitter, Discord, Twitch y también TikTok, que estoy empezando a subir cositas por ahí. Así que me voy a hacer directo, que tenéis los horarios también en mi Twitter, por ahí. Todos los días a las 11 de la mañana. Y también todas las noches, excepto los sábados y algunos viernes, a las 9 y media. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el videíto. Bueno, hemos intentado sacar el Naruto y simplemente quería traer algo de Naruto al canal. Que ya sabéis que me encanta. Y seguimos pendientes de las publicaciones. Estaremos pendientes la semana que viene para ver si desde la página web oficial de Naruto nos dan alguna alegría. Nada más, yo me despido por aquí. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.